¡Suscríbete al canal! También pueden activar su campanita que también se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video Y pues de esa manera ustedes no se perderán el video de mañana Así que bueno chiquitas y chiquitos, hoy les pienso hacer un maquillaje en tonos rojizos Espero que sea de su agrado, si quieren saber cómo lo hago continúen viendo este video Ok, quimuchitas y quimuchitos, hoy voy a hacer... Bueno, ya me puse lo que es el base para sombras, el primer para sombras Este de Jassy, que es súper bueno, es en el tono neutral Pueden utilizar también un corrector, no necesariamente una base para sombras Puede ser cualquier corrector favorito que ustedes tengan Ok, bueno, para el look de hoy niñas y niños Vamos a estar utilizando un delineador negro que tenga la punta súper fina como este Y flexible, la más flexible que ustedes tengan Porque enfócate, ok, enfócate Caray, ok, este de aquí por ejemplo Que es la punta súper fina y flexible, muy fácil de manejar Para el look de hoy vamos a estar haciendo un trazo del final de sus pestañas Como pueden ver aquí Vamos a ir haciendo O sea De a poco, como pueden ver En una forma de bola, ok Así que tengan mucho cuidado Traten de no hacer esto para que así les salga bien O sea, no traten... No hagan gestos, mejor dicho Ok, bueno, entonces Un poquito, un poquito Lo van a ir jalando así Como pueden ver Más o menos así Vean Ahora pues van a tratar de hacer una línea súper gruesita y más bonita Ok, niñas Entonces aquí como pueden ver Ya lo voy haciendo más negrito Cada vez más negrito Más o menos Lo van engrosando también Así Dándole una curva súper Bonita Como pueden ver Por eso les digo que tienen que tener un delineador súper este Flexible Para así no tengan problema Y se les haga mucho más fácil Vean Ok, ahí poquito a poquito Pues lo vamos a hacer más negrito Y claro También más gordito Ok Ok, niñas Bueno, como ya ven Aquí ya tenemos nuestro Este Nuestro medio círculo Negrito Como pueden ver así Ya quedarían pues nuestros ojos de esta manera Ah, sí Ahora vamos a aplicar lo que son las sombras Voy a estar utilizando la paleta de colores medio tinta Así De color pop Tienen código de descuento en la tienda Para cualquier producto Bueno, voy a estar utilizando este tono oscuro de aquí Ok, bueno Este tono oscuro lo voy a estar colocando bien aquí A la Pues al final Bien aquí al final No importa si se pasan a lo que es aquí al negro Porque luego lo volvemos a pasar el delineador Y listo No se importen mucho con eso Solamente traten de colocar bien el color aquí Ok, bueno Así más o menos Ya lo vamos a ir dejando Más o menos se concentran aquí bien con el color oscuro Ok Pues listo niñas Así En la misma paletita voy a estar cogiendo ahora este tono más clarito niñas Un rojito más clarito Y ese tono más clarito lo voy a estar colocando aquí En el centro, digamos que vamos a colocarlo en el centro Y vamos a estar haciéndonos camino hacia adelante De esta manera, poquito a poquito Así Bueno, como pueden ver ahí Ya nos hicimos más camino para Para el sitio del lagrimal Entonces aquí voy a estar rellenándolo bien Para que se note pues el rojito Pues estoy utilizando de esta paletita de color pop El tono blanco que trae por aquí Este Ok, vamos a estar cogiendo una brocha media plana Peludita Y vamos a estar colocando el blanco Aquí poquito a poquito Nos centramos a donde está lo que es el rojo Y lo vamos difuminando Ah, pues así Ok Bueno, ya cuando lo tengan más o menos así Ya vean ustedes Difuminan más en la zona de aquí Para desaparecer el blanco Y combinarlo también con el rojito Así Voy a regresar con la brochita del rojito Chicas Del rojito del medio No del oscuro Sino de este de aquí Y voy a difuminar aquí un poquito Para mezclarlo también Todo lo que es el blanco Ok, niñas Bueno, ya después de hacer esto de aquí Ahora voy a estar utilizando este brillo de aquí De Bucambe, niñas Que se los recomiendo Les voy a estar dejando el link directo De su tienda En la cajita de información Por si alguna desea un CD Puro estos brillos Bueno Aparte de eso Voy a estar cogiendo una brochita Que tenga la punta así súper fina Ok, niños Bueno Ahora lo que vamos a estar haciendo Es colocar El brillo aquí adentro Así O como Un delineado súper perrón Así que voy a ir por aquí primero Para no Este Mejor no voy a hablar Porque si no Ahorita me quedo Me queda feo Y Y después para arreglarlo Va a ser la cosa Y después para arreglarlo Y después para arreglarlo Bueno Más o menos así Y después lo voy a arreglar Más bonito Más detalladito Bueno Más o menos Ok Así Chicas Ahora lo voy a estar Este Arreglando Haciéndolo más perrón Así Más Más detalladito En la línea Sin tantos baches Como pueden ver ahí Y regreso Ok Chiquitas Y chiquitos Ya me hice ambos ojos Miren qué perrón Me encantó Me super encantó Se mira bien perrón Bueno En la parte de aquí Le hice Un delineado Pero después dije Ay ¿Por qué no me puse la base antes? Después ya lo hago ¿Verdad? Y bueno Este ya lo dejé así Porque siempre me tomo foto De este lado Que de este lado Así que No importa aquí Bueno Entonces Nos vamos a hacer la base Chicas Y si les gustó Este maquillaje de hoy Chicas Es más o menos Al estilo Un poco árabe Porque todavía me falta Aquí Este El delineado Bueno No sé si me va a quedar Pero bueno Vamos a intentarlo El intento se hace Niñas Entonces voy a estar Utilizando este producto Que es para hidratar El rostro De Colourpop Y el papaya El face milk Creo que lo llaman Face milk Middle face O algo así Face milk Ya bueno Este de aquí Y nos cogemos Pues unas gotillas Para colocarlo Y luego distribuirlo Ok Bueno Entonces ahí Vamos a estar Distribuyéndolo En todo nuestro rostro Ya que en este maquillaje Pues no cayó mucha sombra Al rostro Ni nada Por el estilo Estamos limpias Ok Bueno Lo segundo Que voy a utilizar Va a ser El primer Este que es De Yassie Y es Pues me encanta Solo que voy a echarme Un poquito nada más Porque siempre abuso Bueno Siempre sale bastante Bueno Vamos a echarnos Aquí unos cachetillos Que nos salen Los poros abiertos A los lados De la nariz Por aquí Y bueno Señoras y señores Hoy también Vamos a estar Utilizando Las bases De Otuo Porque la de Rude Ya se me acabó Y pues La segunda Que me gusta más Es esta de aquí Así que vamos a utilizarla 08 Es la más oscura Y la más clara Es la número 04 Bueno Entonces voy a estar Colocando Lo que es La base Clara A los lados De aquí De mi nariz Abajo De las ojeras Todo Así como Un triangulillo Aquí Listo Y bueno Ahora Vamos a utilizar Ahora vamos a colocar Aquí Lo que es La base Oscurita Que es un poco Medio Ladrillo Aquí Así Ok Niñas Bueno Aquí ya estamos Todas difuminaditas Nuestra base Pueden utilizar Brocha También Si les gustan Las brochitas Como les gusta El acabado Ya es dependiendo De cada una De nosotras Tengo un glitter Por aquí Ok Ahora voy a estar Utilizando Este corrector De Otuo El número 2 Niñas Que es así El formato Viene así Y hay otro Por eso les digo Que es en bolita El formato Este de aquí Es como cuadrado Y es más delgado Bueno Este de aquí Más lo utilizo Para hacer las correcciones De las cejas Y este para las ojeras Este de aquí Vamos a estar colocando Abajito de las ojeras Un Un poquín En lo que es En el centro Luego Por aquí A los costaditos Y bueno En esos Lados Más que nada Ok Bueno Ahora vamos a estar Difuminándolo Todo Niñas Y que les parece El resultado Pues del maquillaje Chicas Si les gustó O no les gustó Si se lo harían Si o no Chicas Díjenme en los comentarios Yo las leo Y O si no les llego A responder Pues les dejo Corazones Para que sepan Que pues si las leo Niñas Las leo Siempre leo Sus comentarios Y siempre veo Sus peticiones Y si lo recrean Este look Perrón No olviden Etiquetarme En Instagram O en Facebook Claro También puede ser En Facebook Si es que no tienen Instagram Ok Niñas De esta paredita La misma que utilizamos Voy a estar utilizando Primero este tono De aquí Clarito Como sombra de transición Y luego este Como profundidad Como pueden ver Ya me puse El polvo Niñas Así para no hacer Tan largo El video Pues ahora voy a poner La sombra de transición La que pusimos En el medio Por si No No saben cuál Ok Esa misma Y vamonos A estar difuminándolo Súper bien Por aquí Ok Pues así Voy a estar cogiendo Ahora la Sombrita Oscura La que les dije El que pusimos Aquí al último Ok Entonces Ese le voy a Colocar bien Aquí Casi como En la línea Del agua De nuestro ojo Para que quede Como algo Como de profundidad Con este look Pues no sé Que labial Me voy a poner La verdad Aunque claro El gloss No salva Y el gloss Queda con cualquier Tipo de maquillaje Eso es lo bueno Pero no sé Que labial Que labial Uno maté Yo creo Hace tiempo Que no utilizo Uno Ok Niñas Bueno Ahora vamos a estar Haciendo nuestro Delineado Este delineado Que nos Que nos faltaba Así Ok Listo Ok Bueno Ahí ya lo dejamos Chiquitas Ahí ya quedaría Más o menos Así Uff Por fin Bueno Ya nos quedaría El maquillaje Pues así Ok Niñas Bueno Ahora vamos a estar Haciéndonos El contorno Para quedarnos Súper Delgaditas Así Súper fina Nuestra El rostro Un poquito Por aquí Abajito La papada Un poquito Por aquí La frente Y listo Ahora voy a estar Utilizando el rubor De Colourpop Chicas El palatial Este de aquí Que es un tono Coralito Súper bonito Sonría un poquito Y van a estar Colocándose Aquí En sus cachetitos Ok Así Lo mismo Van a hacer Aquí Estaré Utilizando El iluminador De Colourpop Este de aquí Y Es este Tono Y voy a estar Colocándomelo Aquí Justamente Así Casi Casi Encima Bueno Encima Del pómulo Mejor dicho Luego Un poquito Encima De los labios Y un poquito Aquí abajo Ok Así Y luego Pues aquí También Luego Van a coger Una brocha Que sea Más pequeña Para colocar En lo que es La nariz Chiquitas Ok Una Puntita Un poquito En la puntita Lo difuminan Y después Bien En el centro De su nariz Ok Y pues Ahí lo difuminan También Bonito Y ya Ahí terminamos Y antes Para dejar Lo que es El iluminador Vamos a estar Colocando Un poquitín En lo que es El lagrimal Niñas Para dar Como una luz Súper Bonito Por aquí Ok Pues así Pues los ojos Voy a estar Utilizando esta paleta De glitter De beauty glasses Y voy a estar Utilizando Este tono Que no es Ni dorado Tampoco plateado Es un color Súper Como les digo Que está entre el dorado Y el plateado Y este tono Lo voy a estar Colocando Justamente Aquí Más o menos Guíense De lo que han puesto El color blanco Ok Así Más o menos Encima De lo que es El blanco Y ahí ya quedaría Pues así Súper Perrón Bien Bien Bonito Ok Niñas Hay una parte De aquí Pues vamos a hacer Su delineado Súper larguito Como pueden ver Ahí Así Aunque esto De aquí Si quieren Lo hacen Si no Pero bueno Pues más o menos Así Ok Niñas Estaba pensando Si mejor Le hago Ya aquí Un poquito Con un delineador Blanco En lápiz Pintar Blanquito En esta zona De aquí Abajito De lo que es El negro Que pusimos Y después Listo Así Y ahora Vamos a Un delineador Rojo Venir Y Este Hacer Una línea Debajo De lo que es El blanquito Como pueden ver Ahí Debajo Hacen Su delineador Rojo Vean Para que quede Así como Unos ojos Súper Árabes Bien perrones El delineador Que estoy utilizando Es este de aquí Que es de Colourpop Niñas Súper Súper Bueno Se los recomiendo Ok niñas Bueno Este Ya me puse Lo que son Las pestañas postizas Utilicé Las Shibuya Las que nunca fallan La verdad Queda con cualquier Tipo de maquillaje Y eso es lo que me gusta ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que queda Con cualquier tipo De maquillaje Y nos saca de apuros Ponde la marca De Beauty Kimochi Las Kimolashes Niñas Bueno pues Para este look Estoy pensando Ponerme Este labial De aquí Que es Este Ah ya Estaba sin el zoom Este color de aquí Que es más o menos Un rosado Oscuro Más o menos Digamos Es de la marca De Revolución Es que no quería usar Este Un gloss También quedaría Súper bonito Este look Pero dije Vamos a usar Un labial mate Y bueno Este tono Es bonito La verdad Me encanta Es de Revolución Y se llama Aguanten Dejen ver el nombre Echelón Echelón Echémonos Este labial Ok Y bueno niñas Ya quedaría así Con el labial Súper bonitas Quedamos hoy Bien perro En el maquillaje Todo árabe Digamos Vean Es que quedó Súper bonito Me encantó Me enamoré De mi look Se mira súper lindo ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó Así que bueno niñas y niños Espero que este maquillaje Pues sí Les haya gustado No se olviden Compartir Regálenme un like Si les gustó De esa manera Me apoyarían un montón No olviden activar Su campanita Para el video de mañana Así YouTube Les va a enviar notificaciones Y si son nuevas Y aún no se han suscrito Pasen a suscribirse Para que así No se pierdan Los looks que vienen Así que bueno Que mochitas Que mochitos Yo ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana I'm feeling happy And moments ago I was only empty What did you slip me? My heart is racing And I'm getting dizzy There must be Something complicated After a fact of this Will I wake up in your bed And regret I'm feeling happy I'm feeling happy I'm feeling happy I'm feeling happy I'm feeling happy